¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos en la segunda parte de esta prueba de consumo. La primera parte la hicimos por ciudad, por aquí la tenéis, y hoy vamos a hacer la prueba en carretera. Ahora os va a comentar Emilio la prueba que vamos a hacer. Emilio ya le conoceréis de sobra, ha participado en muchos vídeos del canal y os va a comentar la ruta, es el otro organizador de esta prueba de consumos. Como veis, como os dije en el otro vídeo, estamos en IFEMA. IFEMA ha instalado 7 cargadores semirápidos y 2 cargadores rápidos de 50 kW. La verdad que está apostando bastante fuerte por la movilidad eléctrica. Cuando queráis venir a alguna feria tendréis la oportunidad de cargar en estos cargadores y encima gratuitamente. Así que gracias IFEMA por cedernos el aparcamiento y muy bien por poner estos puntos de carga para que puedan cargar los visitantes. Bueno, vamos a comentar un poco cómo va a ser la ruta por carretera y autovía. Comprende unos 152 kilómetros. El tiempo estimado para hacer la ruta son dos horas debido fundamentalmente a que tenemos tramo de carretera secundaria en el que la velocidad máxima es 90 y 60 en algunos tramos. De hecho hay un radar de tramo de 60. Salimos desde IFEMA, cogemos la M40 A2, dirección Guadalajara-Barcelona y justo antes de llegar a Guadalajara cogemos el desvío de Cabanillas, dirección nacional 320 y ahí vamos todo recto, dirección Torrelaguna. Esta carretera es la que he comentado que tiene tramos de 60 y de 90 y al llegar a Torrelaguna, bueno, dejamos el desvío de Torrelaguna, seguimos la 320 hasta coger el desvío de la M124 que lleva hasta la Cabrera. Esta carretera es de montaña, muy cortita, pero tiene unas curvas de 20 kilómetros hora y de 30, unas curvas muy cerradas. Justo antes de llegar a la Cabrera hay una rotonda, ahí de nuevo enlazamos con la A1 y de vuelta para Madrid, y ya por Madrid la A1 hasta llegar a M40, desvío del IFEMA y en el IFEMA ya salimos de nuevo aquí y volvemos al punto de salida. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, voy a pasar a comentaros los resultados finales de la prueba de carretera más autovía. El ganador ha sido el Hyundai IONIQ 100% eléctrico de Jorge Rubio, con un consumo medio de 10,9 kWh a 100 y una distancia recorrida de 152 km, con una velocidad media de 80 km por hora aproximadamente. En segunda posición también ha quedado el Hyundai IONIQ de David García, el delegado de Auge en Madrid, con un consumo medio de 11,3 kWh a 100. En tercera posición ha quedado otro coche totalmente distinto, el Tesla Model 3 Standard Range Plus de Juan Andrés, con un consumo medio de 12,2 kWh a 100. Este dato es muy interesante porque que pueda acercar a un Tesla Model 3, que es otra categoría totalmente diferente al Hyundai IONIQ, por ejemplo, es bastante bueno, es decir, que podría ser uno de los coches más eficientes del mercado. Sin embargo, en última posición, por el peso y por muchas cuestiones más, ha quedado el Model S 75 de Emilio y el Model S 100D de Rafael, con un consumo medio de 17,9 kWh a 100. Aún así, es un muy buen consumo. Con esos consumos podríamos lograr bastante autonomía debido a que tienen una batería bastante grande. También os voy a comentar otra tabla que ha hecho Emilio Fernández, que por cierto, tendréis el artículo en la descripción del vídeo, donde pondremos ver el consumo que ha hecho cada coche y la autonomía que daría el coche con ese consumo que ha hecho. Por ejemplo, el que más autonomía tendría es el Tesla Model 3 Long Range Tracción Trasera, con una autonomía de 595 km aproximadamente. El que menos autonomía tendría, aunque también estaría muy bien, es el Volkswagen e-Golf, que nos dejó los chicos de Volkswagen darle las gracias a Volkswagen por la cesión del e-Golf para esta prueba, con una distancia que podría recorrer de 242 km aproximadamente, con el consumo que nos ha hecho de 13 kW a 100. Os animo a que pauséis el vídeo y podáis ver detenidamente la tabla con los resultados de cada coche. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, hoy hemos hecho la prueba en carretera y ya habréis visto los resultados de hoy. Os voy a dejar por aquí, creo que está la prueba en ciudad que hicimos ayer. Y nada, sin más, gracias a todos por ver el vídeo, darle un pedazo de like porque os agradece, ponerme en los comentarios cuál es el coche que más os ha gustado de todos los que tenemos a mis espaldas y sin más darle un pedazo de like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.